como gimnasios, como iglesias, restaurantes, etc. Hemos invitado, por supuesto, hoy a Diego Macera, el exgerente general del Instituto Peruano de Economía, quien nos acompaña esta tarde. Señor Macera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Economía para Todos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, encantado. Bueno, señor Macera, en principio, su opinión, la impresión que le deja, pues, estas medidas, ¿de alguna manera económica? ¿Tiene una parte, por supuesto, económica de esta tarde? A ver, creo que el impacto económico, macroeconómico general de la medida va a ser relativamente menor, con excepción de algunas actividades, obviamente vinculadas más al sector servicios, creo que es poco probable que esto mueva demasiado la aguja de manera directa en la economía en general. Sí es verdad que para algunos sectores podría haber problemas para seguir desempeñándose como venían haciéndolo. Por ejemplo, el corte del toque de queda a las nueve de la noche para restaurantes en Lima, donde están la mitad de los restaurantes, les va a impedir tener el turno de noche y cumplir con el horario de cena. Probablemente se queden solamente proveyendo hasta el almuerzo. Esto podría ser potencialmente más complicado para sus ingresos que los temas de aforo. Pero yo diría, en términos generales, como digo, más allá de estos casos puntuales que de todas maneras se van a dar en algunos sectores, dudo que económicamente se mueva demasiado la aguja a partir de lo que se ha mencionado. Ahora, eso no quiere decir que la segunda ola no tenga impacto en términos económicos. Directamente, las medidas que se han anunciado hoy día no va a venir este golpe. Ahora, y en este tema, cuando usted menciona que sí va a tener, digamos, algún tipo de impacto en los restaurantes, que en su gran mayoría, y da esa cifra interesante, el 70% que está en Lima Metropolitana, ¿esta medida debería ir acompañada de algún tipo de ayuda económica para estas pequeñas empresas, señor Macera? Ha habido diferentes medidas orientadas al financiamiento, como reactiva, orientadas al cumplimiento de planillas, algunos subsidios adicionales para salarios por debajo de cierto monto. Ha habido también una postergación en el pago de impuestos. Creo que hay algunas medidas focalizadas que todavía se pueden seguir impulsando, pero también creo que hay que tener cuidado, porque hay empresas que ya no están tanto en un problema de falta de liquidez, no es que estén pasando por un bache momentáneo, sino que ya están entrando en un periodo de insolvencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con no usar recursos públicos en empresas que de repente ya no van a estar vigentes, haga lo que uno haga de acá a un año a dos, y que más bien la idea es que puedan cambiar de rubro, cambiar de giro de negocio, y no forzarlos a mantenerse de repente en un rubro que ya no va a ser rentable en el futuro próximo. Entonces, creo que hay que tener cuidado con estas medidas también. Y dentro de este comentario que se da, señor Macera, ¿ustedes tienen alguna data de cuántas empresas, a pesar de la ayuda económica que le pueda brindar el Estado, van a quebrar? No, no tengo una proyección de cuántas empresas van a quebrar este año. Eso va a depender, para comenzar, muchísimo de cómo avance el desempeño de la vacuna, cómo avance el gobierno actual, cómo avance el cronograma político, y quizá más importante aún, ¿de qué sector estamos hablando? Una cosa es estar hablando del sector, de repente, turismo, hotelería, y otra cosa es estar hablando de empresas que de repente están más encadenadas en el rubro de proveedores mineros. Va a haber una diferencia muy grande entre sectores. Y acá, permíteme hacer un comentario adicional respecto de las medidas. El presidente mencionó que él quería, hace unos días, que él quería tener un acercamiento más quirúrgico sobre las labores de confinamiento. Yo acá, de repente, hubiera esperado que el bisturí estuviera un poquito más afilado y que no agarremos a toda una región como si fuera igual, y más bien quizá poder diferenciar dentro de las regiones realidades que pueden ser distintas. Dentro de Ancash, podríamos hablar de una realidad distinta para Huaraz o para Chimbote. En Apurima, podríamos hablar de algo distinto para Abancay o Andahuaylas. Dentro de Lima, incluso se podrían hacer muchas distinciones dentro de Lima metropolitana. Esa es la perspectiva que ha tenido lugares, no te digo Estados Unidos, sino acá nomás Colombia o Chile, incluso dentro de las mismas ciudades, haciendo diferencias dentro de lo que se puede hacer en Bogotá, en diferentes zonas de Bogotá o en diferentes zonas de Santiago. Entonces, quizá acá, yo entiendo que cuando recién empezó este problema era muy difícil tener un acercamiento y data a nivel distrital o provincial, pero ya vamos 10 meses casi en este tema. Quizá ya deberíamos haber desarrollado las competencias para tener un acercamiento más preciso, más quirúrgico, por usar la palabra del presidente, y no tratar a toda una región igual cuando de repente las realidades dentro de ella pueden ser distintas. Y ese término quirúrgico también lo volvió a repetir ayer el ministro de Economía, Waldo Mendoza, en su presentación de Cade, y él mencionaba incluso que el impacto de este rebrote, él hablaba de rebrote todavía, no iba a ser tanta porque ya se conocía, digamos, el comportamiento, ya se tenía el antecedente del año pasado. Entonces, lo que entiendo, señor Macera, es que le faltó, digamos, mayor pulso quirúrgico al gobierno para ser más precisos todavía en las medidas en temas de regiones. Creería que sí, pero también creo que no se puede inventar información donde no existe. Y esto no es una responsabilidad solamente de este gobierno, creo que acá hay una responsabilidad compartida también con la administración anterior en términos de generación de data y de evidencia que permitan tomar decisiones más precisas dentro de las localidades. Y como les decía, diferenciar quizá una ciudad de otra o una zona de otra dentro de una misma región como se hace en otros países. Creo que sí es un avance, sin embargo, tener una especie de sistematización como se ha hecho ahora en estas tres categorías, de medio, alto y muy alto y va saltándose de una a otra. Es más o menos como se hacía en Ecuador, como se hizo en México, con un sistema más de semáforo. Te permite dar un mensaje a veces un poquito más claro de qué cosa se puede, qué cosa no y dónde. Pero quizá un acercamiento más preciso para las realidades dentro de las regiones habría valido un poco más. Y en temas económicos y en temas de reactivación, señor Macera, ¿en qué situaciones o en qué actividades económicas no podemos retroceder? Si es que de repente nos agarra una situación un poco más complicada, ahí tendríamos que repensar las actividades económicas y qué actividades no podríamos dejar o no permitir que sigan funcionando. Y en ese caso, ¿cuáles serían? A ver, yo creo que hay que tomar las lecciones que podemos aprender de nuestra propia experiencia en la fase 1, fase 2, fase 3 de la reactivación y también de lo que puede haberle funcionado o no a otros países. Creo yo que nuestro principal error y viéndolo un poco en retrospectiva es que la visión que tuvimos fue, oye, cerremos todo, de plano, el default es que todo está cerrado y hay algunas actividades que yo escojo, que voy abriendo esta y esta y luego en la fase 2 abro esta y esta y luego en la fase 3 abro esta y esta. Otros países más bien tuvieron la perspectiva de, oye, el default es que la economía sigue y más bien voy a restringir esta y esta actividad porque las considero riesgosas. Entonces, este cambio de perspectiva en realidad es sumamente importante. Yo estoy restringiendo lo que pienso que es riesgoso y lo demás por default opera. Esa es la manera en que tenemos que yo creo que replantear la manera de hacer las cosas si es que la situación se complicase con esta segunda ola. ¿Cuáles son, obviamente, algunas de las actividades que tenemos que mantener? Yo pienso que construcción puede cumplir con ciertos protocolos, pienso que minería también, pesca, agricultura. Las más difíciles, como siempre, van a ser las más relacionadas a servicios y las que generalmente tienen un mayor componente urbano también. Teniendo en cuenta que este Perú del 2021 no es el mismo país que encontró la pandemia en marzo del año pasado. Todavía no nos recuperamos, todavía no levantamos cabeza del todo y entonces ahí sería importante hacer un manejo, digamos, quirúrgico, ¿no? Como decía usted y también como lo mencionaba ayer el ministro de Economía y Finanzas, señor Macera. Sí, a ver, y también creo que hay que ser muy claros acá y para ser más precisos, en los términos en que no somos un país igual, uno de ellos es la parte fiscal. El Perú sigue teniendo una macroeconomía sólida, sigue siendo de las más sólidas de la región, pero ya no es la misma posición macroeconómica que teníamos en febrero. Esto ha sido, bueno, en parte golpeado, obviamente, por la pandemia y la reducción de ingresos y el incremento en gastos, y en parte creo que también hay que decirlo por las actividades del Congreso, las recientes del Congreso. Pero el resumen de esto es que nuestro espacio fiscal ya no es el mismo. Entonces, estos bonos y estos subsidios y estos gastos extra que se dieron en el 2020 es muy difícil o casi imposible que se repitan en la misma magnitud en el 2021. Y el ministro Mendoza, además, creo que eso lo tiene muy claro y yo espero también que quien lo suceda en el cargo en julio también lo tenga. Muy bien, señor Macera, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana, esta tarde, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, haciendo un comentario y un balance muy interesante de estos anuncios que ha brindado hace algunos minutos el presidente Francisco Sagasti junto a su equipo ministerial en Palacio. Nos vamos a un corte, no se mueva, regresamos con más aquí en Economía para Todos. ¡Gracias!